Al menos morirá sin que tu padre crea que no eres nadie, ¿no? No, mi papá también piensa que no soy nadie. ¿Sí? Pues... ¡Te digo la verdad! ¿Sabes qué? Ya me siento mal. ¿Por qué no me dejas en paz? Nunca he visto a tu papá, pero sin duda es brillante. Sí, ¿por qué no vas y te deprimes aplastando más barriles? ¡Soy mucho más de un cariño que aplasta muchos!